El sector hotelero vuelve a mostrar su rechazo ante la implantación de la tasa turística, asegurando que es una pérdida de competitividad frente a otras capitales. Buenas tardes, ¿qué tal están? La Agencia Estatal de Meteorología espera que haya un aumento de las temperaturas y que los termómetros cambien de forma drástica, llegando incluso a alcanzar los 29 grados este domingo de Pregón. Enseguida ampliamos toda la información, pero antes, más asuntos de actualidad. El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, junto a la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Ángela Moreno, han inaugurado en su primera reunión la Mesa de Cruceros. Buscan impulsar el turismo de cruceros en la capital hispalense, atrayendo a más turistas y creando un puerto muy potente. En clave cultural, el Ayuntamiento de Sevilla acoge, desde este jueves y hasta el domingo de resurrección, una exposición antológica con una selección de algunos de los carteles más recordados de las fiestas mayores desde finales del siglo XIX hasta el último tercio del pasado siglo XX. Y en deportes, el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club preparan sus respectivos duelos ligueros ante el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo. El sector hotelero vuelve a mostrar su rechazo ante la implantación de la tasa turística, asegurando que será una pérdida de competitividad frente a otras capitales. Laura Gómez. Los hoteleros de Sevilla siguen rechazando la implantación de una tasa turística en la ciudad, asegurando que redundaría en una pérdida de competitividad frente a otras capitales. El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax, ha destacado que la postura no ha cambiado, asegurando que no es un impuesto al turismo, sino al alojamiento, por lo que no afecta a cocheros, taxistas o a la entrada para visitar monumentos. Asimismo, la patronal hotelera esgrime una serie de obstáculos relacionados con los sistemas informáticos y la contabilidad. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que ha instado al consejero de Turismo, Arturo Bernal, a promover una reunión entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la CEA, en la que el gobierno andaluz actuará como mediador para impulsar que ambas partes logren un acuerdo para regular la tasa turística en la comunidad. A colación de este mismo tema, ha expresado su opinión el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, que hoy se ha pronunciado, hablamos de Manuel Cornax. Yo, como vicepresidente primero de la Federación Andaluza de Hoteles y presidente de la Comisión de Turismo, en principio estamos radicalmente en contra de la tasa porque supone un impuesto más, es decir, por independencia de quien lo pague. Tenemos que pensar que el turismo no es algo donde se puede cargar todo, es decir, que si entradas a monumentos, que si impuestos, que si... Esto tiene un límite y yo creo que es más importante que tengamos la ciudad con un nivel de ocupación alto y con un gasto alto por cliente a recaudar una tasa. Dicho esto de paso, nosotros estamos dispuestos en cualquier momento, tanto aquí en Sevilla como a nivel andaluz, a sentarnos, a hablar con quien haga falta, a llegar a los acuerdos que haga falta, pero yo a mí lo que me sorprende es que nosotros no tenemos potestad para legislar, tenemos potestad para opinar. Si viene un impuesto, como no podría ser de otra manera, la vamos a aplicar porque no tenemos otro recurso. Hablemos ahora de temperaturas y es que el invierno va llegando a su fin y en Sevilla los primeros indicios de calor darán señales este fin de semana previo al domingo de Ramos. Según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, se espera que haya un aumento de las temperaturas y que los termómetros cambien de una forma drástica, llegando a alcanzar los 29 grados este mismo domingo. Durante el inicio de la jornada de este viernes, la niebla se ha hecho presente en Sevilla, una niebla que ha provocado incluso el desvío de algunos aviones que tendrían que haber aterrizado en el aeropuerto de Sevilla y han tenido que hacerlo en el de Málaga. A pesar de ello, de cara al fin de semana se prevé una importante subida de las temperaturas. Este viernes, a lo largo de la tarde, ha ido despejándose el cielo para dar paso a una temperatura primaveral. A partir del sábado, los abrigos se dejarán aparcados al menos durante el día, ya que se esperan días soleados, aunque con presencia de algunas nubes, que irán despejándose conforme avance la jornada. Los termómetros comenzarán a reflejar que la primavera está a la vuelta de la esquina y las máximas podrían llegar incluso a los 26 grados. En la jornada dominical, día en el que se celebra el pregón de la Semana Santa de Sevilla, a cargo de Juan Miguel Vega, se harán más evidentes estas temperaturas primaverales, ya que se esperan 29 grados de máxima en Sevilla. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acudido a la conmemoración del centenario fundacional del CEIP Borbolla y durante el desarrollo de los actos, el primer edil ha destacado el valor monumental e histórico del centro y ha agradecido la gran labor de los equipos docentes que han trabajado a lo largo de 100 años, confirmando una comunidad educativa que siempre se ha caracterizado por ser una gran familia. En este sentido, Sanz ha alabado el cuidado permanente de este colegio, de todos sus alumnos y sobre todo la aportación de grandes valores que han servido para la vida de todas las generaciones de estudiantes, según ha resaltado el primer edil. Al Sanz ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando en este centro para reparar de manera urgente la cubierta, los alcorques del patio infantil y la instalación de la malla de los huecos de las instalaciones. A vuestros profesores le debéis que cuando terminéis aquí, cuando salgáis de este colegio, seguramente vais a saber mucha matemática, mucho inglés, mucha literatura, pero sobre todo vais a formaros en valores que os van a servir para toda la vida. Yo quiero decirle hoy a los padres del Borgoña, a la AMPA del Borgoña, que evidentemente nuestros hijos no solo se merecen una formación de primera, se merecen también unas instalaciones de primera y que esas instalaciones tengan un mantenimiento de primera. Y en eso estamos trabajando ya. Estamos trabajando para esa cubierta, esa reparación urgente de la cubierta, para los alcorques del patio infantil y para la malla del hueco de las instalaciones. En todo eso estamos ya trabajando, pero todavía queda mucho por hacer. El secretario de organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz Rafael Recio ha anunciado que el partido en Sevilla, al igual que hará la organización en toda España, presentará mociones en los municipios de la provincia para obligar al PP a explicar el motivo por el que vota en contra del objetivo de déficit. El PSOE va a presentar mociones en todos los ayuntamientos para que los plenos municipales se manifiesten mostrando su apoyo al acuerdo del gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Y queremos instar también a los gobiernos municipales a que informen de las consecuencias previsibles del boicot del Partido Popular a la senda de estabilidad en los presupuestos municipales y exigir que expliquen por qué el no del PP y Vox ha otorgado menos capacidad de gasto en competencias que le son propias. También nos detema el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, junto a la de Gala de Turismo, Ángela Moreno, han inaugurado en su primera reunión la Mesa de Cruceros. De alguna forma buscan impulsar el turismo en la capital hispalense, atrayendo a un mayor número de turistas y creando un puerto muy potente. Alma Palomino. El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, junto a la Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Ángela Moreno, han inaugurado en su primera reunión la Mesa de Cruceros dedicada a la industria. Este acuerdo ha sido derivado del protocolo que la Autoridad Portuaria y la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas firmó el pasado mes de enero Enfitur 2024. En ella han participado representantes de las asociaciones empresariales, administraciones, navieras y demás actores del sector. El objetivo es impulsar el turismo de cruceros en la ciudad y convertir el puerto de Sevilla en un puerto muy potente, a través de conocer y afrontar medidas para coger más viajes en barco. Pero no solo buscan un aumento de estos viajes, sino también un aumento del número de noches que los turistas pasen en esta ciudad. Hoy hemos tenido la primera reunión de uno de esos objetivos que perseguíamos, que era tener una mesa de cruceros para debatir, conocer, estudiar y afrontar medidas para mejorar la ciudad, para acoger más cruceros. Y como destino Sevilla, pues lógicamente tenemos que fortalecer esa oferta, tenemos que conseguir que estos cruceros que sí hacen noche en Sevilla puedan ampliar estas noches para ofrecer una Sevilla nocturna, ofrecer todo lo que tenemos, no solo la capital, es verdad también y como forma parte de la Diputación, ofrecer la provincia, esa oferta turística que tenemos tan potente en toda la provincia, podemos ofrecer otras ciudades cercanas y convertir el puerto de Sevilla en un puerto muy potente. El Festival de Música Antigua de Sevilla llega este 15 y 16 de marzo con la programación de una de las actividades más esperadas. La Torre del Oro se inunda de color y música con el videoconcierto electrónico que versiona canciones y melodías del siglo XI al siglo XIV. Electrónica Antigua es un concierto que hacemos dentro de un festival de música antigua que hay en Sevilla, que es uno de los más famosos de Europa. Entonces es un concierto un poco especial porque es música antigua, digamos de la Edad Media, Renacimiento, pero la hemos adaptado y trabajamos desde parámetros más electrónicos, más actuales, más contemporáneos. Digamos que es una mezcla de ritmos, de música electrónica y de música antigua. Y es un concierto que se hace, como he dicho, dentro de este festival, que se está celebrando además aquí en la Torre del Oro este concierto. Tiene también una particularidad y es que el fondo del concierto es un videomapping que se realiza sobre el lienzo sur, digamos la fachada sur de la Torre del Oro que da el río. Y bueno, es muy interesante y muy bonito porque convierte uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, digamos que lo convierte en un lienzo en el que se proyectan todo tipo de grafismos y motivos que tienen que ver un poco con esas épocas, Renacimiento, Edad Media. Digamos que es una fantasía que ilustra este concierto. La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia y la Hermandad de la Virgen de la Antigua han puesto en marcha un proyecto para que los hoteles den a conocer y vendan dulces de los conventos hispalenses. De esta forma se ponen en valor estos productos artesanales que sin duda son un importante elemento del patrimonio gastronómico de esta ciudad. Ahora en Cuaresma y de cara a la Semana Santa, una época de gran afluencia de turistas en Sevilla, los conventos de clausura de la Archidiócesis están preparando dulces típicos de este tiempo como son las Torrijas o Pestiños. Hasta el momento se han vendido más de 1.200 cajas de dulces de convento en los hoteles participantes de la capital hispalense. El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, ha valorado esta iniciativa. Y entonces nos ocurrió la posibilidad de intentar comercializar estos dulces que para nosotros son tan importantes. Es al final una muestra sublime de la gastronomía sevillana y llevarlas a los hoteles para que la clientela que tenemos del exterior vaya conociendo este tipo de gastronomía sevillana e intentar a la vez ayudar a las hermanas que están, como decía, en una situación penosa. Los productos de los conventos, además de su indiscutible calidad derivada de su carácter artesanal y de las materias primas que se usan, son una de las fuentes de ingresos más importantes de las comunidades religiosas permitiéndoles a duras penas el mantenimiento del incalculable valor histórico y artístico que tienen estos edificios. En la mañana de este viernes, el Ateneo de Sevilla, junto al Ayuntamiento y Plena Inclusión Andalucía, han celebrado la entrega de los premios Ateneo de Sevilla para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en las modalidades de poesía y relato y también cartel anunciador. En la modalidad de relato corto ha resultado ganadora María Reyes Sousa González por el secreto de la inmortalidad y, por otro lado, en la modalidad de poesía, el primer puesto se ha dado para Y me dejaste sola de Rosa Olea Meléndez. En el acto, el delegado del Área de Barrios de Atención Preferente, José Luis García Martín, ha destacado el significado y la labor que estos premios tienen dentro de nuestra sociedad, destacando igualmente la calidad de todos los trabajos y mostrando el compromiso del Ayuntamiento para con este tipo de acciones. Cultural, el Ayuntamiento de Sevilla, acoge desde este jueves y hasta el próximo domingo de Resurrección una exposición antológica con una selección de algunos de los carteles más recordados de fiestas mayores desde finales del siglo XIX hasta el último tercio del pasado siglo XX. El Ayuntamiento acoge una exposición antológica de carteles de la Semana Santa y fiestas de la primavera. En su presentación, el delegado de fiestas mayores del Ayuntamiento, Manuel Alés, ha explicado cuál es el propósito de esta exposición. La exposición tiene como objetivo mostrar una pequeña selección de carteles propiedad del Ayuntamiento de Sevilla que han anunciado las fiestas de primavera de Sevilla, Semana Santa y Feria, y que se encuentran depositados en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, sin estar en exposición permanente en alguna de sus salas. Una exposición única que permite contemplar obras de nuestro patrimonio, normalmente ocultas al público en general, y que nos muestra ejemplos de la gran cartelería de finales del XIX y gran parte del siglo XX. Se pueden contemplar 30 carteles originales desde el de la primavera de 1896, pintado por Francisco Narbona, hasta el de la Semana Santa de 1984, de Rolando Campos, pasando por el famoso cartel de 1931 de Juan Miguel Sánchez, con la Esperanza Macarena como protagonista. Hablamos ahora de cofradías con nuestro experto en la materia, en este caso hablamos de Currobono. ¿Qué tal Alberto? Pues tan solo quedan siete días para la novena santa, ya que nuestra Semana Santa aquí en 101 comenzará el próximo Viernes de Dolores. Tan solo siete días nos separan de esta Semana Santa y hoy aquí vamos a develar una de las primeras sorpresas, ¿no? Sí, sin duda. Pero antes de develar esa primera de las sorpresas que sé que guardas y que vas a enseñar para toda la audiencia de 101 Televisión Sevilla, tengo que decirte que nos queda un fin de semana cargado de actos que tendrá el pergón de la Semana Santa como colofón. Bueno, hablaremos ahora del pregón de la Semana Santa que será el colofón a ese Domingo de Pasión, pero esta es la agenda cofradiera del último fin de semana antes de que sea Semana Santa. Comenzamos, por ejemplo, con los besamanos y besapiés que van a tener lugar en esta jornada del viernes, el sábado y el Domingo de Pasión, con, por ejemplo, el besapiés del Cristo de la Sed, el de la redención, que este año no tendrá Viacrucis, ya que procesionó en el Viacrucis Oficial del Consejo, el de la Caridad de Santa Marta, el de la Virgen del Carmen, ambos titulares del Buen Fin, Señor del Silencio, Cristo de Montserrat, del Santo Entierro, Señor de la Cena, Virgen de la Aurora, que este domingo subirá al paso, Señor de las Penas, Lanzada, Dulce Nombre, el Señor Anteanás, el Museo, La Mortaja, el Señor de la Salud de los Gitanos y el Cristo de Burgos. Y ahora tenemos que hablar de Viacrucis, como, por ejemplo, el de Jesús Despojado, el del Señor de la Victoria de la Paz, que está teniendo lugar en estos momentos, el del Varón de Dolores, el del Buen Fin, el de la Exaltación, el de la Misión, el del cautivo del tiro de línea, el de las cigarreras o también el del Cristo de Burgos. Bueno, son muchísimos los actos que hay durante este fin de semana y, evidentemente, a veces uno no puede llegar a todo, pero sabemos que hay una forma de llegar a todo a la Semana Santa y nos lo va a mostrar en forma de sorpresa. Pues sí, efectivamente. Nosotros anunciábamos hace poco que íbamos a vivir la Semana Santa de los cinco sentidos y vamos a tenerlos todos. Uno de ellos es el tacto y por eso quiero sacar y quiero presentar aquí, en el informativo de 101, el programa de mano oficial de la Semana Santa de Sevilla del año 2024, que por primera vez edita 101, un programa de mano que en próximos días, en próximas fechas, publicaremos y revelaremos dónde puede adquirirse tanto de manera física como en un futuro de manera digital. Pero lo más importante es que gracias a nuestros patrocinadores la semana que viene, a inicios de la Semana de Pasión, podremos adquirir estos programas de mano que incluyen todos los recorridos, todos los horarios, todas las hermandades, todos los datos, los estrenos, las curiosidades, en fin, un primer programa de mano también que ha sido posible a la coordinación de Esteban Romera, a las fotografías de Francisco José Borges, a la dirección, por supuesto, de Rafa Cortegana y al diseño y maquetación de Gandulfo Impresores SL. Una portada, como estamos viendo, del señor de la victoria de la hermandad de la paz en el Santo Entierro Grande que capturó José Javier Comas. Así que ya tenemos uno de los cinco sentidos que es el tacto y otro es el olfato, como es oler a papel recién impreso del programa de mano que también es otro de los olores inmateriales de esta Semana Santa de Sevilla. Nos vemos el domingo, Alberto. Sí, pero en esta ocasión no te voy a pedir para despedirte que me digas cuánto queda porque ya los cálculos son más sencillos, pero me vas a dar uno de esos dos programas de mano. Ah, claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y con este programa de mano que con tanto cariño y tanto esfuerzo han hecho nuestros compañeros, terminamos este bloque de cofradías en el informativo de 101 Sevilla. Dejamos las cofradías a un lado y vamos ahora con la actualidad deportiva que nos trae siempre Frank Campos porque Sevilla y Betis tienen un duelo liguero muy importante este fin de semana. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se nos presenta desde hoy una jornada de liga apasionante. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al tiempo de deportes en 101 Televisión Sevilla. Jornada importante para el Real Betis para recuperarse de la derrota el pasado fin de semana ante el Villarreal y eso es más fácil cuando regresa Isco al Arcon. Así lo ha confirmado Manuel Pellegrini en rueda de prensa. Va a estar en la convocatoria el de Arroyo de la Miel. Veremos para cuántos minutos está porque evidentemente no se quiere arriesgar con su físico, pero ha destacado el ingeniero que no ve a Isco con ningún temor en absoluto de cara a su regreso a los terrenos de juego. También ha confirmado la baja de Yusuf Zabalic y de Mar Roca para el partido frente a los de la Franja Roja. Bueno, yo creo que en la liga española por distintos motivos todos los partidos son complicados y lo vemos en todos los partidos de fin de semana. A lo mejor los equipos que están abajo de la tabla son capaces de ganar los que están más arriba. Así que es cierto que Raya no está pasando un buen momento pero tiene un buen plantel de jugadores y cada partido es distinto. Ellos necesitan los tres puntos para también no estar con el problema cercano del descenso y nosotros necesitamos tres puntos para ir a Europa. Así que como todos los partidos va a ser disputados el equipo que cometa menos errores va a ser el que se va a llevar los puntos y nosotros tenemos que salir a buscarlo desde el comienzo. Bueno, a Isco lo veo entrenando bien con muchas ganas. Creo que desde el primer día que supo la versión que tenía se puso en campaña para intentar recuperarse lo antes posible. Es importante que no vaya a tener también una recaída así que hay que llevarlo con cuidado pero yo a él lo veo sin ningún tipo de temor. Bueno, yo siempre estoy tratando de hablar con todos los jugadores de acuerdo a lo que sucede en el partido con cada uno de ellos distintos. Por supuesto lo de Chimi yo creo que fue una expulsión absurda. A mí me parece no estoy muy de acuerdo con la vidraje tampoco ni la expulsión ni la de Villarreal ni la de Chimi era para... Y en el Sevilla Fútbol Club duelo también importante ante el Celta para recuperar las sensaciones y quitarse un poco el sabor amargo que dejó ese partido ante la Unión Deportiva Almería y por supuesto para seguir alejado de los puestos de descenso. Los Celtiñas que llegan con nuevo entrenador pero Quique Sánchez Flores no le tiene temor a eso aunque reconoce que pueden cambiar su esquema. Se centra en lo suyo en el Sevilla y ahí aparecen los mimos para Yusef en Nesiri quieren que llegue el delantero a ese partido en el Ramón Sánchez Pijuán si no en su lugar estará un Luquevacchio al que Quique Sánchez Flores ha elogiado sobre la manera hoy en la comparecencia de prensa. Eso sí el preparador madrileño no quiere saber nada no quiere hablar nada sobre su futuro. Ojalá y toquemos madera y siga todo igual estamos en un momento en el que el equipo suma puntos en un tramo importante de la liga donde hemos jugado entre rivales muy difíciles y donde el equipo ha respondido y ha competido bien por lo tanto vamos afianzando una idea por monumentos en el último partido por ejemplo nos dio otra vez la idea de que desde el desorden somos un equipo que somos vulnerable por lo tanto creo que debemos garantizar el orden por encima de todo para que a través de ese orden la calidad de los jugadores se pueda imponer y lo que ocurre siempre en ese primer partido del nuevo entrenador es que los jugadores todos a priori parten de cero y quieren mostrar que pueden ser útiles lo cual genera un grado de optimismo y de excitación que siempre ocurre en ese primer partido y sabemos que va a ocurrir y por otro lado está el panclarón que tiene el Celta de la temporada que es pesado que acelera el estrés y que nosotros tenemos que intentar hurgar en lo que debemos hurgar en su situación de inseguridad nosotros tenemos que hurgar todo lo que podamos y hacer todo el daño posible lo que va a que lo que va a que hemos preguntado mucho por su pasado por lo que fue cuando jugaba de extremo antes de llegar a Sevilla en Sevilla ya lo conocemos más porque lo hemos visto en la primera vuelta pero lo que fue en las ligas que jugó y sabemos que jugó de extremo sabemos que jugó de delantero sabemos que hizo más goles jugando de delantero que de extremo sabemos que de extremo aquí en el extremo izquierdo lo ha hecho muy bien pero lógicamente es un jugador que a mí me encanta es un jugador que es fino tiene un gran físico es rápido tiene golpeo o sea es un jugador muy interesante no lo he pensado en ningún momento y es algo que no tengo en mente o sea dije que no puedo levantar la cabeza como he dicho antes no puedo levantar la cabeza ni la cabeza para ver más allá del presente ni puedo levantar el pie del acelerador para que el equipo frene o sea ambas cosas van de la mano y no tengo más mirada que la que son los 10 partidos siguientes y es más te diría que no tengo más mirada que para el partido que vamos a jugar y más allá de eso no soy capaz de ver prácticamente nada y precisamente el Sevilla Fútbol Club eso sí en su función como empresa fue el gran protagonista de las imágenes con las que nos vamos a despedir de un nuevo taller de industria y tauromaquia se dieron cita multitud de empresarios de los más importantes de la capital hispalense de nuestra ciudad para hablar un poco en torno a esa importancia de la tauromaquia y al mundo del toro como elemento canalizador también disfrutaron los asistentes de un tentadero con el maestro Curro Díaz con estas imágenes nos despedimos los esperamos aquí en el tiempo de deportes la semana que viene mañana 16 de marzo se espera un sábado poco nuboso hasta mitad del día en Sevilla a partir de las 12 se incrementará la nubosidad la temperatura máxima aumentará hasta alcanzar los 26 grados y la mínima continuará en 10 grados vientos flojos de dirección este tendrán lugar durante todo el día hoy nos despedimos con el nuevo single de Andrés Barrios que se llama La Colombiana el videoclip que están viendo fue grabado en El País Cafetero durante su gira latinoamericana y es una mezcla de flamenco y de jazz gracias por acompañarnos y pasen un de caipa barranquilla de caipa de caipa